Música Permítanme ir a la historia Porque cuando Jesús Sabiendo Que ahí Lo iban a arrestar Lo iban a maltratar Iba a ser traicionado Iba a ser entregado a las autoridades judías Y luego a las autoridades romanas Para Cristo Su entrada a Jerusalén Fue como cruzar el Rubicón Esta es una frase Que significa Tomar una decisión irrevocable Con serias consecuencias Eso significa Cruzar el Rubicón Y Cristo tomó Una decisión irrevocable Con serias consecuencias ¿De dónde viene esta frase Cruzar el Rubicón? 11 de enero Del año 49 Antes de Cristo 11 de enero Del año 49 Antes de Cristo Julio César Famoso emperador de Roma Julio César Se encontraba con su ejército A las orillas Del río Rubicón Esto es el límite Entre la Galia Cisalpina E Italia Tras pasar Ese límite Significaba Constituirte En un verdadero Enemigo De la República Romana Julio César Tomó la decisión De cruzar el Rubicón Dice la historia Que pronunció La famosa frase Alia y acta es En latín La suerte Está echada Y cuando Julio César Pronunció esa frase Alia y acta es La suerte está echada Cruzó El río Rubicón Lo que provocó Una guerra De cuatro años Que marcó El fin de la República Para dar paso Al imperio Hermanos Con su entrada Cristo Triunfal a Jerusalén Jesucristo Provocó Una verdadera Reacción En cadena Que fue planeada Desde la eternidad Pasada Y que culminó Con su crucifixión Y con su muerte A diferencia De Julio César Cristo No entró En Jerusalén Como un dictador A diferencia De Julio César Cristo No estuvo Dispuesto A aplastar El imperio romano Cristo Se presenta De manera Oficial Como el Mesías Y como el rey Esperado De su pueblo Pero Él Asume La posición De un siervo No de un gobernante No de un general Victorioso No llegó Rodeado De ejércitos Armados Sino De una multitud Que le aclamaba Y a diferencia De otros sucesos Aquí Jesucristo Si permitió Que la gente Gritara Osana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Cristo Aquí En este Acontecimiento Reconoce Que la gente Le grite Permite Permite Que la gente Le aclame Como Mesías Como rey A unos días Antes De morir Para este suceso Del domingo De Ramos Los líderes Del Sanedrín Querían asesinarlo Pero no Querían Durante la Pascua Era tal La multitud Que se había Reunido En Jerusalén Que los líderes Religiosos Para evitar Una agitación Con el pueblo Decían No No lo vamos A restar Sino pasando La Pascua Y hermanos El hombre Propone Dios Dispone No es cuando El hombre Quiera En la eternidad Pasada Dios había Determinado Que su hijo Muriera Exactamente En la fiesta De la Pascua Vamos a revisar Algunos pasajes De la Escritura Por ejemplo En Mateo Acompáñenme Por favor A Mateo Capítulo 26 Mateo Capítulo 26 Versículo 5 Para que vean El ambiente Que operaba Cuando Jesús Entra a Jerusalén Mateo Capítulo 26 Versículo 5 Nos dice Pero decían No durante La fiesta Para que no se haga Alboroto En el pueblo En Marcos Capítulo 14 Vemos una vez Más Como había Un complot Había ya Un odio Hacia Cristo De tal manera Que el evangelista Marcos En el capítulo 14 Versículo 2 También nos recuerda Que los principales Sacerdotes Y los escribas Decían No durante La fiesta Para que no Se haga Alboroto En el pueblo Finalmente Lucas En el capítulo 22 Versículo 2 Nos dice También El evangelista Lucas Capítulo 22 Versículo 2 En este Complot Para matar A Cristo Y los principales Sacerdotes Dice Lucas Capítulo 22 Versículo 2 Y los escribas Buscaban Como matarle Porque temían Al pueblo Este era el ambiente En el que Jesús Entra a Jerusalén No obstante Jesucristo Entró en la ciudad En el tiempo Propicio Y preparó Todo de antemano Para que sucediera Precisamente En la fiesta De Pascua Hoy la comunidad Judía El 5 de abril Próximo Calendario Gregoriano Nuestro 5 de abril Del año 2023 Para ellos El próximo Miércoles 5 de abril Es Pesaj Es Pascua Una vez más Coincide El calendario Judío Con nuestro Calendario Gregoriano Y por eso El día jueves Es un Es un jueves Especial Porque estamos Exactamente En la festividad De la Pascua Judía Hermanos Precisamente En esa fiesta De la Pascua En que los Corderos Son sacrificados Cristo Entra a la ciudad De Jerusalén Y es en estas fechas Que Cristo Determinantemente Cargó con tus pecados Y los míos Precisamente En la fiesta De la Pascua A pesar de que Los líderes Decían No Durante la fiesta De la Pascua No No, no es lo que Quiera el pueblo No es lo que Quieran los líderes Es lo que Dios Había Predeterminado Desde la eternidad Pasada Para que su hijo Fuera Clavado a esa cruz Para redimirnos Y expiar El pecado De todos nosotros El apóstol Pablo En su primera carta A los corintios Primera de corintios Capítulo 5 Primera de corintios Capítulo 5 Versículo 7 Nos recuerda Que significa Para un cristiano La Pascua Primera de corintios Capítulo 5 Versículo 7 Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque Nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por nosotros Esto lo voy a explicar El jueves ¿Qué significa Para un cristiano Hoy Tomar el pan El matzá Ya está listo El matzá Para el jueves ¿Qué significa Tomar Esa copa Traje un Vamos a traer Un jugo especial Es un jugo Kosher Que toma El pueblo judío En Pascua Lo vamos a tomar Aquí Que representa Que participemos Del pan Que tomemos Esta copa Y que hagamos Una representación En esa En ese plato De todos los elementos Que acompañan El Pesaj Dice la Biblia Cristo Nuestra Pascua Ya fue Sacrificada Por nosotros Hermanos El Señor Escoge Precisamente Una fiesta Fiesta De Jehová No es correcto Decir que es una Fiesta del pueblo Judío Es la fiesta De Jehová La fiesta De la Pascua En la que El Cordero De la Pascua Éxodo Capítulo 12 Lo vamos a explicar Todo lo que implique Ese Cordero Que representa A nuestro Salvador El apóstol Pedro En su primera Carta Capítulo 1 Versículo 19 También el apóstol Pedro Escribió Dos cartas Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Dice Pedro Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un Cordero Ese es uno de los Elementos principales De la cena de Pascua Un Cordero Y dice el apóstol Pedro La sangre Preciosa de Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin contaminación Dígate hermanos Lo profundo Que para un cristiano Es Recordar No nada más En Semana Santa Todos los días El sacrificio Por el cual Esta sangre Tuvo que ser Derramada Es la sangre Sin mancha No de un animalito No de un ser humano Normal Cristo es Dios Necesitamos su sangre Para ser lavados Limpiados Y perdonados En esta mañana De todos nuestros pecados Eso es Pascua Es volver a recordar Ese Cordero Inmolado Ese Cordero Sacrificado En el tiempo Perfecto De Dios En el momento En que Dios Lo dispuso Desde la eternidad Pasada Jesucristo Jesucristo Se presentó Para morir Por nuestros pecados Juan capítulo 10 Versículo 17 Juan capítulo 10 Vean lo que el evangelio De Juan En el capítulo 10 Versículo 17 Nos dice Son palabras Del Señor Jesucristo Juan capítulo 10 Del 17 Al 18 Por eso Me ama el Padre Porque yo Dice Cristo Pongo mi vida Eso es amor Por eso dice Ama el Padre Porque yo Pongo mi vida Para volverla a tomar Mira lo que dice Cristo en el versículo 18 Nadie Nadie me quita La vida Sino que yo De mí mismo La pongo Tengo poder Tengo poder Para ponerla Tengo poder Para volverla A tomar Este mandamiento Recibí De mi Padre Que barbaridad Como Dios Planeó Todo Exactamente Como el Padre Lo dispuso Capítulo 17 De Juan Versículo 1 Unos minutos Antes de su arresto Escucha las palabras De Jesús En el huerto Que significa Prensa De aceite Etsemaní Prensa De aceite Etsemaní Juan 17 1 Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora La hora En que el Padre Lo dispuso No en el No es cuando Se le ocurrió A Judas Entregarlo Y ahí van los soldados Para estas palabras Ya van en camino Los soldados La tropa Del Sanedrín Arrestarlo Padre La hora Ha llegado Glorifica Tu Hijo Para que también Tu Hijo Te glorifique A ti Hermanos Que increíble Como estamos En las manos De un Dios Que tiene El tiempo Exacto De tu vida Dice también Hechos Capítulo 2 Versículo 23 Hechos De los apóstoles Capítulo 2 Versículo 23 Hechos 2 23 Este es el primer Discurso De la historia De la iglesia cristiana A ver conocedores De la historia bíblica En donde está En donde está el primer Sermón O el primer discurso De la historia Ya de la iglesia cristiana Hechos Capítulo 2 Lo está dando El apóstol Pedro Y en el capítulo 2 De hechos Capítulo 2 Versículo 23 Escuchen lo que dice El apóstol Pedro Hablando de Jesucristo Su maestro Y a este Hablando de Jesús Entregado Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y matasteis Por manos De Inicuos Crucificándole Pedro Entendía Perfectamente Que es Dios Detrás Del escenario Del Golgota Es Dios El que entregó Por el determinado Consejo Y su anticipado Conocimiento A su hijo Para que fuera Arrestado Para que compareciera Ante las autoridades Judías Y romanas Y para que pagara El precio De tu vida Y de mi vida Y de tus pecados Y de mis pecados En esa cruz Hechos Capítulo 4 Versículos Del 27 Al 28 Dice también La Biblia En el libro De hechos De los apóstoles Capítulo 4 Versículos Del 27 Al 28 En la defensa Que hace el apóstol Pablo Y dice Porque verdaderamente Se unieron En esta ciudad Contra tu santo Hijo Jesús A quien ungiste Herodes Y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo De Israel Escucha el versículo 28 Iglesia Para hacer Cuanto tu mano Y tu consejo Habían antes Determinado Que así sucediera Finalmente Gálatas Capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 Gálatas 4 4 Pero cuando Vino El cumplimiento Del tiempo Dios Envió A su hijo Nacido De mujer Y nacido Bajo la ley Dice la Biblia Cuando vino El cumplimiento Del tiempo Todo estaba Entonces Concluimos Determinado En el Kairos De Dios Nosotros Usamos El Cronos Son las 12 de la Tarde Con 25 Minutos El Cronos Del ser Humano El tiempo Del ser Humano La agenda Del ser Humano Dios Tiene Un Kairos Otro Tiempo Otra Manera En que Él Calcula El Minuto El Día El Segundo El Año El Mes En que Él En su Determinado Consejo Lo Determinó En su Kairos Él ya sabe El día en que Vas a morir En su Kairos Él ya sabe Lo que vas a hacer Mañana a las 4 y 15 De la tarde Es el Tiempo De Dios Y en ese Tiempo Aprende A descansar Son sus Tiempos Y en el Tiempo De Dios Envió a su Hijo A morir Por nuestros Pecados Este Acontecimiento De la Entrada De Cristo A Jerusalén Lo vamos a Dividir En tres Partes Número Uno La Anticipación Hay detalles Que asombran Antes de que Cristo se Montara En el Pollino La Anticipación Número Dos La Adoración Y Número Tres Una Sentencia O una Adjudicación A ese Pueblo Que gritaba Que proclamaba Hosanna Al hijo De David Vamos a ver Rápidamente Hermanos Un poquito La Anticipación Dos Disípulos Fueron Comisionados Para ir A una Aldea Cerca De Jerusalén No se Nos dice El Nombre De los Dos Disípulos Y aquí Hay una Gran Lección Aprende A ser Un Siervo Si el Espíritu Santo Guarda Silencio En Darnos Los Nombres Es Porque Al Señor Le Importa Más Lo Que Haces Que Quién Eres Es Terrible Que Busques Autopromoción La Gloria El Aplauso El Reconocimiento Aquí Hay Dos En El Anonimato Que Simple Y Sencillamente Obedecieron A la Orden Vayan A la Aldea Que Está Enfrente Van A Encontrar Cosa Curiosa Hermanos En Esta Anticipación Hermanos En Esta Época No Es Común Que Un Pollino Esté Atado En La Puerta De Una Casa Los Animalitos Como Los Pollinos O El Asno Estaban Adentro Del Patio A Una Hora Determinada Del Día Los Dueños Sacaron El Pollino Y Lo Amarraron En La Puerta Es Exactamente La Hora En Que Llegan Los Dos Disípulos Y Encuentran El Animal Afuera Eso No Es Normal Eso No Es Común Por Alguna Razón De La Providencia De Dios Los Dueños De Ese Animalito Lo Sacaron A La Puerta Eso No Es Común Los Animales Están En El Patio Ve Cómo Es Dios Para Cumplir Su Palabra Y Cumplir La Profecía A Qué Curioso Llegan Los Dos Disípulos Y Encuentran El Animalito Amarrado En La Puerta De Una Casa Los Evangelios Narran Que Los Disípulos Fueron Comisionados Para Ir A Esa Aldea Algunos Creen Que Se Trata De La Aldea De Beth Tag La Palabra Beth Tag Significa Casa De Higos Y Ahí En Esa Aldea Prepararon La Entrada De Jesús A Jerusalén Decidido Para Ir A La Muerte Esa Muerte Amada Iglesia Amigos Que Nos Visitan Que Prove El Perdón De Tus Pecados Y De Los Míos No No Va Entrar Un Gran Conquistador Como Julio César No En Gloria Sino En Humildad Julio César Entró En Roma Para Gobernar Con Mano De Hierro Cristo Entrará Con Humildad Para Cumplir La Profecía Hay Que Ir Por Ese Pollino Cristo Es Dios Señores Testigos De Jehová Cristo Es Omnisciente Cristo Sabe Que Está Ese Pollino En La Entrada De Una Casa Y Pide Desatarlo No No Lo Está Robando Dice Jesús Si Alguien Les Pregunta Que Hacéis Desatando Ese Animal Díganle El Señor Lo Necesita Y Una Vez Que Lo Use Lo Va A Devolver No Es Un Ladrón Y Conste Que Él Es El Dueño De Todos Los Animales De La Tierra No Es Dios No Dicen Los Salmos Que La Tierra Y Su Plenitud Son De Él Ese Animal Claro Que Tiene Un Dueño Su Creador Que Es El Que Lo Pidió Para Montar Pero El Señor Le Dice A Esos Disípulos Si Alguien Les Pregunta Por Que Lo Desatan Díganle El Señor Lo Necesita Pero No Soy Un Ladrón No Me Lo Voy A Quedar Te Lo Voy A Devolver Hermano Aprende Algo Todo Lo Que Tienes Es Del Señor Tú Y Yo Solo Somos Mayordomos De Tu Dinero De Tu Carrera De Tu Coche De Tu Casa De Tu Profesión De Todo Lo Que Aparentemente Tienes Puedes Tener Registrado En El Registro Civil Propiedades Puedes Tener Coches Puedes Tener Mucha Cuenta Bancaria Cristo Nos Recuerda Con Esta Lección Todo Es Mío Y Lo Uso Para Mis Propósitos Todo Lo Que Tú Y Yo Tenemos Le Pertenece A Ese Dueño Creador Del Cielo Y De La Tierra Cristo No Robó Ese Animalito Lo Devolvió Es Un Animal Guardado Para Uso Exclusivo De Ese Mesías Que Se Iba A Sentar Ahí Y Cumplió Vámonos Al Pasado Una Profecía De Zacarías Capítulo Nueve Versículo Nueve Hermanos Una Manera De Demostrar Que Este Libro Es Sobrenatural Son Las Profecías De La Biblia Cuando Alguien Te Rete Y Te Diga Demuéstrame Que La Biblia Es La Palabra De Dios Tú Debes De Volteársela Con Mucho Respeto A Esa Persona No Demuéstrame Tú Que No Lo Es Y Yo Hago Ese Reto En Esta Tarde Y En Esta Tarde Amiga Amigo Que Hoy Nos Visitas No Crees Tienes Tantas Dudas En Tu Corazón No Crees En Dios Quizá Agnóstico No Sé Cuál Sea Tu Sentir Con Respecto A La Veracidad De Las Escrituras Yo Te Reto A Que Me Demuestres Que La Biblia No Es La Palabra De Dios Una De Las Maneras De Demostrar La Extraordinaria Inerrante Infalible Inspirada Palabra De Dios Son Las Profecías 500 Años Antes De Que Jesús Naciera En Belén 500 Años Antes Escribió Un Hombre Llamado Zacarías En El Capítulo 9 Versículo 9 Estas Palabras 500 Años Antes Alégrate Mucho Hija De Sion Da Voces De Júbilo Hija De Jerusalén He Aquí Tu Rey Vendrá Ti Justo Y Salvador Humilde Y Cabalgando Sobre Un Asno Sobre Un Pollino Jesús No Se Sentó Sobre El Asno Jesús Se Sentó Sobre El Pollino Lo Cual Lo Hace Todavía Más Asombroso El Pollino Necesitaba A la Burra Madre Para Que Se Estuviera Quieto Porque Nadie Podía Montar Un Animal Salvaje Ese Pollino Necesitaba Ser Primero Domado Para Que Entonces Alguien Se Atreviera A Montarlo No Cabe Duda Que A veces El Señor Necesita Hacer Grandes Obras En Nuestra Vida Porque Parecemos Potros Salvajes Y Necesitamos Que Cristo Tome El Control De Tu Vida De Tus Emociones De Tus Irritaciones De Tu Incredulidad De Tu Afán Por La Vida Tranquilo Déjate Como Ese Animalito Pollino Que Jesús Tome Las Riendas No Se Si Vieron Aquí En La Representación Como Se Le Puso Unas Cuerdas A Ese Animalito En Las Cajas Eran Unas Cajas Por Cierto Por Si Pensaban Que Era El Cuerpo De Max No 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 Eran Unas Cajas Con Cuerdas Deja Que El Señor Tome El Control De Tu Vida Las Riendas De Tu Vida Porque A A veces Tú Y Yo Parecemos Potros Salvajes Te Irritas Te Enojas Gritas Incrédulo Niegas Berrincheas Reclamas No Hay Dinero No Hay Trabajo Me Va Mal En La Vida Deja De Un Poy No Hijo De Un Asna Hermanos En Cristo 500 Años Antes Sin Que Sus Disípulos Entendieran Esto Sino Mucho Después Encontraron Que La Llegada De Cristo No Fue Como Un Conquistador Fue Como Un Humilde Mesías Prometido Por Ese Pueblo Una Vez Que Jesús Se Ponen Mantos Sobre El Pollino Jesús Sube Sobre El Pollino Y Comienza Aquel Recorrido Maravilloso Para Entrar A La Ciudad De Jerusalén Una Vez Que Va Entrando Punto Número Dos La Adoración Adoración Segunda De Reyes Capítulo Nueve ¿Por Qué Hojas De Palmera Porque El Pueblo Arrancó Hojas Como Las Que Se Entregaron En Esta Mañana Porque Pueden Ayudarme Con Sus Palmas Por Cierto A Ver Todos Con Sus Palmitas Segunda De Reyes Capítulo Nueve Versículo Trece Segundo Libro De Los Reyes Capítulo Nueve Versículo Trece Aquí Aquí se Trata De Cómo La Biblia Nos Expresa Lo Que Implicaba Ante La Entrada De Un Rey Colocar Los Mantos Segunda De Reyes Capítulo Nueve Versículo Trece Entonces Cada Uno Tomó Apresuradamente Su Manto Y Lo Puso Debajo De Jehu En Un Trono Alto Y Tocaron Corneta Y Dijeron Jehu Es Rey Este Es Un Rey De Israel A Quien Le Ponen Sus Mantos El Pueblo De Israel Estaba Familiarizado Con Colocar Esos Mantos Ese Es Es Un Acto De Homenaje Reservado A La Alta Nobleza La Multitud Está Entusiasmada Gritan Palabras Que No Se Habían Escuchado Desde Que Los Ángeles Anunciaron El Nacimiento De Cristo Te Acuerdan En Navidad Gloria a Dios En Las Alturas Y Paz A Los Hombres En La Tierra De Buena Voluntad Bueno Los Ángeles Proclamaron En ese Coro Celestial Cuando Jesús Nació Y No Se Volvió A Escuchar Un Clamor De Esa Naturaleza Hasta Lucas Lucas Capítulo 2 Versículo 14 Cuando Cristo Va Precisamente Entrando A Jerusalén Vamos A Lucas Capítulo 2 Vean Lo Maravilloso De Estudiar Los Cuatro Evangelios Porque Lucas Capítulo 2 Versículo 14 Nos Da Un Detalle Interesante Ya vieron lo que dice Lucas 2 14 Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena Voluntad Para con Los Hombres ¿Dónde Habíamos Escuchado Ese Canto Con Los Ángeles Cuando Jesús Nació Que Increíble No Se Había Escuchado Esto Cuando El Bebé Jesús Nació Los Ángeles Lo Gritaron Ahora Lo Grito El Pueblo Gloria a Dios En las Alturas Y en la Tierra Paz Buena Voluntad Para con Los Hombres Pero También El Pueblo Gritaba Osana La Palabra Osana Significa Sálvanos Ahora Hace Un Rato En el Repertorio De Nuestro Tiempo De Alabanza Hubo Muchos Cantos Bueno Tres Cantos Que Hablaban De Osana Y Que Le Estamos Diciendo Al Señor En Esos Cantos Sálvanos Sálvanos Ahora El Salmo Capítulo Que Leyó Alexis Al Comenzar El Servicio Es Exactamente El Salmo Capítulo 118 Versículo 26 Que Nos Recuerda Estas Palabras Que Fueron Pronunciadas Por Esa Multitud Cuando Jesús Entró A Jerusalén Salmo Capítulo 118 Versículo 26 Bendito El Que Viene En El Nombre De Jehová Desde La Casa De Jehová Os Bendecimos Bendito El Que Viene En El Nombre De Jehová Desde La Casa De Jehová Os Bendecimos Salmo 118 Versículo 26 Eso Gritaba El Pueblo Hacían Alusión A Este Salmo Miren Hermanos Del Salmo Capítulo 113 Hasta El Capítulo 118 De Los Salmos Se Le Conoce A Este Grupo De Salmos Como Parte Del Alel En El Hebreo Alel Y La Palabra Alel Significa Alabanzas Del Salmo 113 Al Salmo 118 El Pueblo Judío Cantaba Diario En El Templo Estos Cantos Con Razón Los Fariseos Se Sintieron Ofendidos Porque Una Multitud Ofrece Alabanzas De Adoración Dignas De Un Rey Y Los Fariseos Le Dijeron A Cristo Cállalos Cállalos Esos Son Cantos Dignos De Alabanza Y De Adoración De Un Rey Y Recordamos Las Palabras De Cristo Verdad Que Ahorita Voy Al Tercer Punto Si Estos Se Callan Las Piedras Me Van A Alabar Del Salmo Capítulo 113 Al 118 Son Salmos Propios Del Alel Se Llama En El Hebreo Alabanzas Todos Los Días En El Templo El Pueblo Cantaba Estos Cantos Pero Había Palmas Quieren Que Vayamos Al Cielo La Biblia Nos Deja Ir Al Cielo Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 No Es Casualidad Esas Palmas En Tus Manos Vamos Al Cielo Y En El Cielo Hay Una Multitud Juan Juan Ya Te Vio Ahí Juan Ya Nos Vio Ahí Una Multitud Dice Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 Después Esto Esto Miré Y Aquí Una Gran Multitud La Que Nadie Podía Contar El Señor Tiene Iglesia En China En Singapur En Italia En Todas Las Naciones Tribus Pueblos Y Lenguas Una Gran Multitud Que Estaban Delante Del Trono Y En La Presencia Del Cordero Dígate Cómo La Biblia Te Dice Cómo Vamos Estar Vestidos Vestidos De Ropas Blancas Haz de Cuenta Una Túnica Blanca Y Que Tenían En Las Manos Las Palmas Es Un Símbolo De Victoria Quién Ganó Cristo Ganó Por Nosotros Y Nos Hace Partícipes De Esa Victoria Sobre La Muerte Sobre El Pecado Sobre Sobre Infierno Sobre La Condena Sobre El Peso De La Ley La Ley Es Buena Pero Nadie La Puede Cumplir Hay Victoria En Cristo El Infierno Victoria En Cristo La Muerte Lo Que Quizás Tanto Temes La Muerte No Estando En Cristo Donde Esta Muerte Tu Victoria Donde O Sepulcro Tu Aguijón Cristo Venció La Muerte Cristo Vence A Los Poderes De Las Tinieblas En La Cruz Habrá Algún Rey Más Victorioso Que Él Y Ese Rey Victorioso Entrega Palmas A Su Pueblo Hermanos Esta Esta Es Una Preciosa Asomada Una Mirada De Lo Que Juan Vio De Toda Esa Multitud Incontable De Redimidos En El Cielo Vestidos De Ropas Blancas Gracias A La Sangre Preciosa De Cristo Que Nos Ha Limpiado De Todo Pecado Y Con Palmas En Las Manos Las Palmas Es Un Símbolo De Victoria Finalmente Hermanos Viene Algo No Muy Agradable La Adjudicación O La Sentencia Que Cristo Da Cuando Entró A Jerusalén La Entrada Triunfal De Cristo Nos Permite Ir Al Pasado Profecía De Zacarías Nos Permite Conocer El Presente Y Nos Lleva Al Futuro De Lo Que Pasó Fíjense Lo Que Dice Las Escrituras Si Ellos Callan Las Piedras Me Van A Clamar La Biblia Nos Habla De Que Aún Las Cosas Inanimadas Alaban A Dios Por Ejemplo En El Salmo 96 11 Será Posible Que Las Piedras Señor Eso Es Que Representará Ese Lenguaje Bueno Revisemos El Salmo 96 11 Ah Ya se alborotó El Pueblo Salmo 96 11 Alégrense Los cielos Y Gócese La Tierra Brame El Mar Y Su Plenitud Hermanos La Naturaleza Alaba Al Creación Alaba Al Señor Ven El Versículo 12 Regocijes El Campo Y Todo Lo Que En Él Está Todos Los Árboles Del Bosque Rebozarán De Contento Delante De Jehová Que Vino Etcétera La La Biblia Nos Habla De Que Hay Elementos Inanimados De La Naturaleza Que Alaban Al Señor Isaías Capítulo 55 Versículo 12 55 12 Porque Con Alegría Saldréis Y Con Paz Seréis Vueltos Los Montes Y Los Collados Levantarán Canción Delante De Vosotros Y Todos Los Árboles Del Campo Darán Palmadas De Aplauso Hermanos Cristo No Deja De Recibir Dios No Deja De Recibir Su Adoración El Día Que Tú Te Calles No Te Preocupes Dios Levantará Piedras Para Que Lo Alaben Dios Jamás Dejará De Recibir Adoración Honra Y Todo Es Para Su Gloria Si Tú No Lo Quieres Alabar Querido No Te Preocupes Quítate Las Piedras Lo Van A Hacer Jamás Dios Dejará De Recibir La Gloria Que Solo A Él Le Pertenece Jesucristo Tiene Una Autoridad Imperial Cósmica Su Gobierno Se Extiende A Toda La Tierra Si Sus Disípulos Se Atreven A Quedar Callados Entonces El Cosmos Entraría En Una Celebración El Cosmos Completo Yo Quiero Alabar Al Señor Con Mis Labios Yo Quiero Alabar Al Señor Con Mis Manos Yo Quiero Alabar Al Señor Con Todo Lo Que Soy No Es Necesario Señor Que Levantes Piedras Yo Lo Voy A Hacer Finalmente La Biblia Dice Que Jesús Lloró Si Seguimos Leyendo La Narración De Lo Que Pasó Cuando Jesús Entró A Jerusalén Se Puso A Llorar Y Profetizó Algo Que Se Cumple El Nueve De Abril Del Año Setenta Después De Cristo Jesús Jesús Lloró Por Jerusalén Él Conoce Lo Que Iba A Acontecer El Nueve De Abril Del Año Setenta Cuando Un General Romano Llamado Tito Hijo Del Emperador Vespasiano Primero Rodeó La Ciudad De Jerusalén E Interrumpió El Flujo De Provisiones A La Ciudad Los Romanos Nueve De Abril Año Setenta Después De Cristo O sea Setenta Años Apenas De Que Jesús Lloró Se Cumple La Profecía Sobre Jerusalén Si Tan Solo Conocieses El Tiempo De Tu Visitación Y En Verdad Te Digo Que Te Rodearán Con Vallado Nueve De Abril Año Setenta Lo Primero Que Hace El Ejército Romano Comandado Por Tito Es La Acercó Así Actuaban Los Ejércitos Primero A rodear La Ciudad No Entra El Comercio No Sale El Comercio No Entra El Agua No Entran Los Alimentos Nadie Puede Comerciar La Ciudad Empieza A Decaer A Decaer A Decaer Hasta Principios Del Año Setenta Mes De Septiembre Del Día Nueve De Abril A Comienzos Del Año Setenta Nueve De Abril A Principios De Septiembre De Ese Año Las Tropas Romanas Entran Y Hacen Una Verdadera Masacre El Templo Queda Destruido Y Efectivamente No Queda Piedra Sobre Piedra Jesús Lloró Precisamente Porque Esa Ciudad Porque Ese Pueblo No Conoció El Tiempo De Su Visitación Era Un Pueblo Que Lo Rechazó Es El Pueblo De La Superficialidad Que Les Caracterizó De Un Corazón Que No Lo Aceptó Que No Lo Recibió Y Al Llorar Jesús Por Lo Que Él Como Dios Sabía Que Iba A Contecer Se Cumple Al Pie De La Letra Esa Destrucción Fue Resultado Del Juicio Divino Al Que Fueron Sometidos Todos Sus Habitantes Por No Acoger Y No Reconocer Al Mesías En Su Visita Acompáñenme Para Terminar En Lucas Capítulo 20 Lucas Capítulo 20 Esta Es Una De Las Profecías Más Asombrosas Porque Se Cumple Con Unos Detalles Extraordinarios Lucas Capítulo 20 Versículo 13 Lucas Lucas Capítulo 20 Versículos Del 13 Al 16 El Señor De La Viña Dijo Que Haré Enviaré A mi Amado Hijo Quizá Cuando Le vean A Él Le Tendrán Respeto Más Los Labradores Al Verle Discutían Entre Sí Diciendo Este Es El Heredero Venid Matémosle Para Que La Heredacia Nuestra Y Le Echaron Fuera De La Viña Y Le Mataron Que Pues Les Hará El Señor De La Viña Vendrá Y Destruirá A Estos Labradores Y Dará Su Viña A Otros Cuando Ellos Oyeron Esto Dijeron Dios Nos Libre Esta Es La Parábola Que Nos Enseña Cristo De Cómo Fue Rechazado Por Su Pueblo Israel La Destrucción A Principios Del Año De Septiembre Del Año 70 Fue Profetizada Cuando Jesús Lloró Por La Ciudad De Jerusalén Y Se Cumplió Al pie De La Letra Hermanos Hasta El Día De Hoy No Quedó Piedra Sobre Piedra De Templo Y Lo Único Que Quedó Es El Muro De Los Lamentos No Del Templo Era Lo Más Cercano Al Templo Donde La Comunidad Judía Todos Los Días Con El Talid Oran Lloran Y Anhelan Que Su Templo Sea Reconstruido Vamos 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 Ponernos De Pie Por Favor Vamos Vamos A orar Hermanos Amado Señor y Dios Veniste en la condición de siervo siendo rey Tu ejemplo De humildad Habla de tu grandeza Señor Con que valentía Con que determinación Te subiste ese pollino Y llegaste a la ciudad A donde ibas a morir Padre en esta mañana te agradecemos Tanto por tu sacrificio Por tu sangre Por esa entrega Que tú hiciste por nosotros Derramaste tu sangre Diste tu propia vida Señor Gracias Hoy Señor Volvemos a recordar esas palabras Sálvanos ahora Mi amiga Mi amigo Que hoy nos visitas Necesitas ese salvador La palabra de Dios Nos muestra Que tú y yo Somos pecadores Y eso es muy grave Es grave Pero Dios Envió a su hijo En esta semana Que comienza Recordamos Su pasión Mi amigo Yo te quiero pedir Que no tomes a la ligera Esta historia Porque el destino Porque el destino de tu alma Está en esa cruz Sin Cristo No hay salvación No hay perdón No hay reconciliación A todos ustedes Que en este domingo Tan especial Tú verdaderamente Quisieras decirle Oh sana Señor Sálvame ahora Ven a Él Ven a Cristo Arrepiéntete de tus pecados No me tienes que confesar a mí Que has sido un mentiroso Que has tenido relaciones sexuales Indebidas Que ves pornografía Que tal vez Has cometido adulterio Que tienes tendencias Suicidas Que robas Que mientes Que defraudas Que te drogas Que fumas Que tomas alcohol Te emborrachas No me tienes que decir eso Mi amigo Dios lo sabe Es la naturaleza Caída con la que tú Y yo nacimos Hace dos mil años Sobre un animalito Como es un pollino Jesús Decididamente Entró en esa ciudad Y te voy a decir Para qué Para morir A eso fue No para que lo aclamaran No entró Como lo vimos Como Julio César No Entró en humildad Pero te digo algo Mi amigo Algún día Ese Jesús Que entró en un pollino Regresará Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Cristo hoy Es Rey Siempre ha sido Rey Toda La eternidad Es de Él Le pertenece a Él Él es Dios No tomes en burla Ni en poca cosa La entrada En humildad De ese Rey Que te ofrece Perdón Salvación Y restauración De tu vida Ven a Cristo Arrepiente de tu Arrepiéntete De tus pecados Y cree Verdaderamente cree Que Jesús Vino al mundo Para morir Por ti Derramar Su sangre Arreglar El tremendo El más horrible El más problemático De todos los males Tu condenación Porque Dios Es santo Y tú eres un pecador Y yo también Necesitamos a Cristo Mi amigo Ven a Él En esta tarde Entrégale tu vida Arrepiéntete Y pídele perdón Gracias Señor Por tu palabra Porque tú eres el Dios Que todo conoce Fue en tu tiempo Desde la eternidad pasada Que decidiste Venir a este mundo A entregar todo Por nosotros Te damos gracias En esta semana Tan especial De tanta reflexión Porque es una semana En el que vemos Plasmado tu amor Para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros En tu nombre precioso Señor Jesús Amén 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 Amén